¿Usted qué le augura o si usted como productor hubiera tomado la misma decisión al ver las críticas de los medios, de la gente, de las redes, de los espectadores? ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Yo creo que el tema de qué le puede recomendar un productor o otro productor y no hace un productor tan importante como el señor Osorio. O sea, realmente yo creo que cada quien conoce su negocio y él conoce perfectamente lo que hace. Así que las decisiones las toma uno desde la circunstancia en la que está. Creo que lo más importante es escuchar al público, que es el que finalmente manda. Y en este espectáculo nosotros lo que estamos buscando es que la gente salga súper complacida, que no tengamos que tratar de no tener que hacer cambios o hacer movimientos de última hora, porque evidentemente son situaciones emergentes, que lo entiendo como productor, porque todos estamos expuestos a esa situación, a tener esa necesidad. Y bueno, esperemos que en Perfume de Gardenia tenemos la certeza de que no tengamos esa circunstancia. A veces también involucra hasta la salud de los actores, cuestiones que son cuestiones totalmente inesperadas. Así que bueno, entiendo que como profesionales de este negocio lo tenemos que resolver y así será. En este espectáculo estamos haciendo todo como producción para tener un elenco nutrido, un elenco lleno de figuras, de gente muy importante, que el público venga y vea un poquito de todo en cada uno de ellos. Esa guardia de comediantes tan importante, de los clásicos comediantes, de la Internacional Zona Santanera con su música, que son himnos de nuestra cultura popular mexicana y que la gente disfruta tanto. Entonces estamos tratando de nutrir en todos los aspectos el espectáculo para que la gente se vaya contenta y se haga con muy buen sabor de boca el Teatro San Rafael. Y lo más importante hoy que queremos comentarles es, acabamos de salir a la venta a partir de esta presentación de nuestros protagonistas. Es importante comentarles que el día de hoy salimos ya a la venta a través del sistema de boletos Ticketmaster y que se van a poder adquirir ya los boletos en taquilla. Le debutamos el 10 de agosto, ya que es sábado 10 de agosto, con la venta al público. Pueden ya adquirir a través del sistema, a través de internet, a través de las diferentes plataformas que hay de boletos para que puedan asistir a ver este espectáculo y que nos acompañen a hacer todo ese llamado a todo el público que no tuvo la oportunidad de ver en su momento Perfume de Gardenia y a quien ya tuvo también. Para que vean estos cambios que a nivel producción estamos haciendo el esfuerzo en conjunto con el Teatro San Rafael, en conjunto con el señor Manolo Sánchez Navarro, que nos ha dado todo el apoyo en este inmueble para hacer incluso transformaciones en el inmueble para que sea un show un poco más envolvente. Ya lo habíamos hablado en la vez pasada, vamos a tener algunas pasarelas donde los bailarines puedan acceder a la sala y de pronto el público se sienta envuelto en esta época, en este cabaret, en este lugar que es el Mambo, donde se desarrolla toda nuestra historia. Muy hermosa, respecto a tu pregunta, eso lo veremos después porque ahorita es un tiempo especial presentando Perfume de Gardenia y en su momento cuando ya tenga algo que decirles, con mucho gusto lo comentar. Buenas noches, aquí a su izquierda, Sarafila, ¿cómo estás? Dos preguntas, primero para obviamente las grandes figuras que ocuparán. ¿Qué ha pasado a partir de sus vidas en estos 14 años que suena como muy pronto, pero han pasado cosas que me imagino los enaltecieron, los derrumbaron y sucedieron cosas? Si me puedes decir por favor cada uno, Aracel y David y Elizabeth, ¿cómo ha sido estos 14 años de la primera vez que estuvieron acá? ¿Y a partir de hoy cómo cambió su vida? Oye, me atrevo a decir que aquí vivimos una boda hermosa, una boda maravillosa, fuimos tíos, ay qué bonito, aquí te enamoraron, bueno no te enamoraron aquí, pero aquí te colaboraron, yo creo que en 2011, nosotros dando función y ellos casándose, porque estábamos, yo estaba dando función, ¿te acuerdas? Queríamos llegar, queríamos llegar. Pero cuéntales tu proceso porque ha sido muy buena. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí. Pues me ha pasado de todo en esta vida, en estos 14 años, me casé, mis hijos, en lo personal, he crecido muchísimo como mujer, como ser humana, como profesional, y pues como cualquier persona, vives alegrías, tristezas, temas en tu familia, creo que humanamente en 14 años te cambia la vida en muchos aspectos, pero puedo decirlo que para bien estoy llena de vida, con dos niños de 8 años que me llenan de ilusión, y me contagian de energía y me enseñan todos los días a ser mejor mamá y mejor persona. Y nada, me da un orgullo fuertísimo e increíble poder volver aquí, volverme a poner un corset de Mitzi y de verdad poder sentir esta energía y esta vibra tan bonita y regresar al teatro porque somos actores, respetamos el teatro, sabemos qué es pararse en este escenario y pues con todo el respeto, dar un súper espectáculo 14 años después. Gracias. David, si se puede. Hola, antes de responderte esa pregunta, solamente me gustaría destacar una cosilla que es muy importante, un factor, el trabajo de Omar Suárez es un trabajo admirable, siempre buscando los elencos ideales, haciendo un gran esfuerzo, poniendo de su bolsa un patrimonio, un gran riesgo que implica porque es una producción enorme. Araceli mencionaba que sí, en el 2010 tuve la oportunidad de trabajar con ella por primera vez y me trajo muchísima suerte, es un ángel trabajar a su lado realmente. Con Elizabeth siempre ha habido también un gran respeto y hablando de eso me gustaría destacar también dos actorazos que no se han presentado oficialmente, Jorge Salinas, que en ese tiempo también tuve la fortuna de conocer, lo admiro enormemente y para mí es un honor trabajar con Jorge, comprometido siempre, el señor César Ébora, además de un gran ser humano al igual que Jorge, conforman esto. Y también, Araceli decía, la gente que no ha visto la puesta en escena que se sume, pero también la gente que ya la vio, es una nueva puesta en escena, la dirección del maestro Perrín es realmente destacable. Y solo quería redondear eso y agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, por darse cita a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, muchas gracias, para que toda esta información llegue a muchísima gente, porque es un trabajo que le estamos poniendo el corazón, le estamos poniendo el alma. Y respecto a tu pregunta, ya para concluir, ha sido un camino de muchísimas bendiciones con las personas que he trabajado, productores, en este caso como Omar Suárez, productores en las telenovelas y compañeros actores. Han sido ángeles en mi vida porque este trabajo es de mucha energía, de mucho respeto y he sido muy afortunado. En la parte personal también estoy bendecido en todos los sentidos y lo platicaba con Araceli. Bendito Dios, tengo a mis padres. Ella me ha hecho valorar todavía más esa parte. Y Araceli ha hecho un esfuerzo también, me gustaría destacarlo, enorme porque sigue con dolor muy grande, que solo ella lo sabe, y está aquí haciendo lo que más ama, estar cerca del público. Y justamente ese es el objetivo también para nosotros, que la gente se olvide de sus problemas, se olvide de... y se lleve una sonrisa a casa. Cuando llegue a casa, diga qué bonito, que me olvidé de ciertas circunstancias que no iban tan bien. Ese es el objetivo y agradecer al público por esta oportunidad y por su cariño justamente en este tiempo, en este proceso desde el 2010, en donde tuve la fortuna de estar con, entre otras, con esta gran sonora santanera, con estos angelitos que tengo al lado, con el gran Omar, ahora se integra Mitzi. Y bueno, básicamente solo quería agregar eso, y una vez más, gracias a ustedes, los medios de comunicación. Son muy, muy, muy importantes para nosotros. Gracias. Gracias, Avia. Y Araceli, tú en particular, en estos 15...